Mi nombre es Sofía Hernández, tengo 25 años, practico pentatlón desde que tengo 9 años, ya eso casi 16 años de que me estoy en este deporte. En 2015 llegué a ser segundo lugar del ranking mundial en mi categoría, también fui en 2019, quinto lugar en Juegos Panamericanos, bueno en 2018 junto con mi compañera Sofía Cabrera fuimos campeonas del mundo y este año quedé campeona Panamericana. El pentatlón es un deporte que tiene 5 disciplinas, se compite en esgrima, 200 metros de natación estilo libre, después se va a la disciplina de la equitación, después tiro carrera que es ya combinado, que se corre 5 veces 600 metros combinado con tiro con láser. Se dice que el pentatlón es el deporte del atleta completo, pues principalmente yo creo que después de ser deporte tanto tiempo te das cuenta que el deporte te lleva a llevar una vida muy sana, aparte te forma mucha responsabilidad, constancia, disciplina, te enseña a luchar por lo que querés, a que no todo es fácil, no siempre conseguir lo que uno quiere es fácil, a veces hay altos, hay bajos y uno tiene que aprender a sobrepasar los obstáculos, es la manera de que uno tiene que luchar y sobrepasar eso y ser cada vez mejor y con el tiempo uno va alcanzando sus objetivos. La verdad que en retrospectiva yo siento que el deporte cambió mi vida desde que empecé a hacerlo hasta el día de hoy, el deporte es algo que te exige mucho pero te da mucho más, te da amigos, te da experiencias, te da oportunidades, te da mucha, mucha felicidad, creo que no hay nada que se pueda comparar con lograrse parar en lo más alto del podio, oír el himno de Guate y de verdad pensar todo lo que he hecho ha valido la pena, cada entreno que la he sufrido, que he llorado, que he estado muy cansada, todo ha valido la pena, eso es un sentimiento muy bonito y creo que no se puede comparar con nada más, solo el deporte te da eso.